Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En este vídeo vamos a sumergirnos en las novedades más emocionantes presentadas en la Keynote de Google EO 2025, celebrada en California, un evento que ha vuelto a poner la inteligencia artificial en el centro de todo. Desde avances impresionantes en el modelo Gemini 2.5 Pro, hasta nuevas funcionalidades en servicios como Search y Gmail, pasando por el auge de la realidad extendida con Android XR y las gafas inteligentes de Google, esta edición ha sido un despliegue de innovación. Si quieres conocer cómo Google está transformando su ecosistema con IA y qué nos depara el futuro, quédate hasta el final. Sandar Pichai, director ejecutivo de Google, comenzó destacando el poder de la inteligencia artificial para conectar a las personas como nunca antes. Y una de las grandes novedades que presentó es la traducción de voz en tiempo real en Google Meet, una función que derriba las barreras del idioma al traducir tus palabras al idioma preferido de quien te escucha, manteniendo tu voz, tono y expresividad. Ya sea para conectar con amigos, colegas o familiares, esta herramienta hace que las conversaciones sean naturales y auténticas. Hi Camilla, let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar alquilar tu casa. You're gonna have a lot of fun and I think you're gonna love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. Eso suena maravilloso. ¿Es la casa cercana al transporte público o recomiendas alquilar un coche? Hay un autobús cerca. There's a bus nearby but I would recommend renting a car so you can visit the nature and enjoy it. Eso suena genial. Por ahora, esta función está disponible en beta únicamente en inglés y español para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, con más idiomas en camino, y pronto llegará a clientes de Workspace. Continuemos con el proyecto Astra, una de las joyas presentadas en el IEO 2025. Este ambicioso proyecto busca crear un asistente de IA Universal, capaz de entender el mundo a tu alrededor. Sus capacidades ya están llegando a Gemini Live, permitiéndote usar la cámara y compartir pantalla para interactuar con lo que ves, ya sea practicando para una entrevista de trabajo o entrenando para una maratón. Por ahora, estas funciones están disponibles únicamente en inglés y español para usuarios de Android y iOS con planes de expansión. Además, Astra mejora Gemini Live con audio nativo para diálogos más fluidos, soportando hasta 24 idiomas, respuestas proactivas y reconocimiento contextual que ignora distracciones. Este es un paso clave hacia un asistente personal, proactivo y potente, marcando el camino hacia la inteligencia artificial general. Y esto es solo el comienzo de lo que Google está construyendo con Astra. Esta iniciativa no solo entiende el mundo a tu alrededor, sino que actúa por ti con su inteligencia de acción, realizando tareas en tu nombre. Astra destaca objetos en pantalla para señalar lo importante, aprende tus preferencias para ofrecer respuestas personalizadas y usa un razonamiento profundo para recomendarte, por ejemplo, productos de compra que realmente te interesan. Además, con su memoria multimodal, puedes recuperar contenido como manuales en PDF o recetas que hayas compartido, recordando detalles clave de interacciones pasadas. Estas innovaciones, junto con mejoras como audio nativo más natural y control por ordenador, están transformando Gemini Live en un asistente universal, proactivo y poderoso, acercándonos cada vez más a la visión de Google de una IA que revolucione tu día a día. Y vamos a ver cómo me ayudará a arreglar mi bicicleta. Hey, vea online y vea un manual de usuario para una bicicleta de montaña. He encontrado un manual de usuario para ti. ¿Qué gustaría saberlo? Ok, genial. Ahora, scrolla hasta que encuentres la sección sobre los pasos. Claro, estoy buscando esa página ahora. Creo que he quitado esta sección. ¿Puedes ir a YouTube y encontrar un video para cómo fixarlo? Claro, estoy abriendo YouTube ahora. Esto parece un buen video. Place a rubber band sobre la cabeza de la sección. Oh, nice. ¿Puedes ir a mis e-mails con la bicicleta de bicicleta y encontrar el tamaño de la bicicleta que necesite? Claro. According a la e-mail de Bicycle Habitat, necesitas un 3.8". Hexnut para tu sproquet. He highlighted el correcto para ti. Parece que necesitas una cierta tensión. ¿Puedes ir a la bicicleta de bicicleta de bicicleta y ver qué hay en stock? Sí, estoy llamando ahora. Voy a volver a ver con lo que hay en stock. Creo que mis brazo de pads están deslizados. ¿Puedes ver si se está en cuenta de los manuales de los pasos de los pasos? En cuanto a la manual, si veis en pago 24... Hey. ¿Quieres comer comer? Sí, me veis cinco minutos. ¿Puedes terminar lo que estaba diciendo? Como estaba diciendo. Si miras a la página 24, sección 2, verás cómo reemplazar los pasos de la bicicleta. Hey. ¿Alguna información sobre esa llamada? Sí. Acabo de salir de la bicicleta de bicicleta. Se confirma que tienen tu tensión en stock. ¿Me gustaría poner una orden de coche? ¿Puedes mostrarme algunos ejemplos de los pasos de los pasos que puedo poner en mi bicicleta? Claro. Puedo ayudarte con eso. Solo dame un momento. Y como has podido ver en el vídeo, el proyecto Astra está llevando la IA de Google a un nuevo nivel. Este asistente está diseñado para transformar tu rutina, mientras te sorprende con recomendaciones personalizadas que hacen tu día más productivo. Actualmente Google está recopilando opiniones de testes de confianza para perfeccionar estas capacidades que pronto llegarán a Gemini Live y a nuevas experiencias en Search. Ahora Google nos presenta el proyecto Mariner, un revolucionario agente de IA que está cambiando la forma en que interactúas con Internet. Este prototipo de investigación, lanzado en diciembre de 2024, combina la inteligencia de modelos avanzados de IA con herramientas que le permiten navegar sitios web y realizar tareas complejas de forma autónoma, siempre bajo tu control. Mariner ha evolucionado significativamente. Ahora puede manejar hasta 10 tareas simultáneamente gracias a su ejecución en máquinas virtuales en la nube, lo que te permite usar otras aplicaciones mientras el agente trabaja en segundo plano, sin bloquear tu navegador. Además, su función Enseñar y Repetir le permite aprender un plan de acción tras mostrárselo una vez, aplicándolo a tareas similares en el futuro. Estas capacidades están llegando a los desarrolladores a través de la API de Gemini y estarán disponibles de forma amplia este verano. ¿Y cómo se traduce esto en tu día a día? Imagina buscar un apartamento en Austin para ti y dos amigos, con un presupuesto cada uno de 1.200 dólares al mes, y queréis una lavadora o al menos una lavandería cerca. En lugar de revisar interminables listados, el modo agente de la aplicación Gemini, impulsado por Project Mariner, trabaja en segundo plano, filtrando opciones en sitios como Zillow y programando visitas por ti. Pronto los suscriptores de IA Ultra en Estados Unidos, por 249 dólares con 99 centavos al mes, tendrán acceso al modo agente experimental, con soporte para más países en camino. Pero ahora hablemos de Gemini. Hace dos semanas, Google presentó una vista previa de Gemini 2.5 Pro, que no solo lidera la popular tabla de clasificación de codificación WebDev Arena, sino que ahora, con la incorporación de la familia de modelos LearnLM, es también el modelo de referencia para el aprendizaje y se sitúa en el número 1 en todas las tablas de clasificación de LM Arena. En esta ocasión se anunció una versión actualizada de Gemini 2.5 Flash, un modelo reconocido por su eficiencia, velocidad y bajo coste, muy popular entre los desarrolladores. Esta nueva versión mejora en razonamiento, código y manejo de contextos largos, logrando el segundo lugar en la clasificación de LM Arena solo por detrás de 2.5 Pro. Los ajustes finales ya están en marcha y se espera que esté disponible de forma general a principios de junio, seguido de cerca por Gemini 2.5 Pro. La versión preliminar ya se puede probar en iStudio, Vertex i y la aplicación de Gemini. Por si fuera poco, se han presentado nuevas capacidades de síntesis de voz en la API de Gemini. Estas incluyen soporte para múltiples oradores con dos voces distintas, basadas en native audio output y funcionan en más de 24 idiomas, permitiendo alternar entre ellos con facilidad. Esto significa que el modelo puede conversar en formas más expresivas. Puede capturar las nuancias muy subidas de la manera que hablamos. Puede incluso cambiarse a un whisper como esta. Esto funciona en más de 24 idiomas. Y puede facilitarse entre los idiomas. Esta función de texto a voz ya está disponible para integrarse en proyectos a través de la API de Gemini, abriendo la puerta a aplicaciones multilingües y experiencias interactivas. Y las sorpresas no paran aquí, porque Google también ha reimaginado su producto estrella, la búsqueda. Para todos los que buscan una experiencia con IA de principio a fin, ha llegado el modo IA. Es una reinvención total de cómo buscamos información. Gracias a su razonamiento avanzado, ahora puedes hacerle consultas mucho más largas y complejas. Y lo mejor es que todo esto ya está disponible como una nueva pestaña directamente en la barra de búsqueda. Aunque siento decirte que solo estará llegando a los usuarios en Estados Unidos. Pero pensando en el futuro, prepárate para lo que puedes hacer con el modo IA, una verdadera reimaginación de la búsqueda con Gemini 2.5 como su núcleo, capaz de abordar cualquier pregunta que se te ocurra. Al usarlo, simplemente pregunta lo que tengas en mente y la búsqueda se pondrá a trabajar al instante. Generará tu respuesta reuniendo toda la información, incluyendo enlaces a contenido, creadores, comerciantes y negocios con sus valoraciones, adaptando dinámicamente toda la interfaz de usuario específicamente para tu consulta y permitiéndote seguir conversando con preguntas de seguimiento. Además, pronto, el modo IA hará tus respuestas aún más útiles con sugerencias personalizadas basadas en tus búsquedas anteriores. Incluso podrás activar la conexión con otras aplicaciones de Google, empezando por Gmail a lo que han llamado contexto personal. Así, el modo IA lo utilizará para ayudarte. Por ejemplo, basándose en tus reservas de restaurantes, sabrá que prefieres asientos al aire libre o te sugerirá exposiciones de arte si sigues boletines de galerías, e incluso te dará ideas de eventos que se sincronizan con tus fechas y lugar de estancia al revisar tus confirmaciones de vuelo y hotel. El contexto personal en el modo IA hace que la búsqueda sea realmente tuya, con recomendaciones personalizadas solo para ti, siempre bajo tu control total, pudiendo conectar o desconectar esta función en cualquier momento. Esta opción llegará al modo IA este verano. Y llega el momento de la IA creativa. Cerraremos este recorrido por el Google IA 2025 con dos gigantes que están redefiniendo el arte digital y la creación de contenido. Image 4 y Beo 3. En la conferencia, la compañía también presentó Imagen 4, un nuevo modelo de inteligencia artificial para generar imágenes que promete superar a su predecesor, Imagen 3. Este modelo destaca por su capacidad para crear imágenes con detalles finos, como texturas de telas, gotas de agua y pelaje de animales, en estilos tanto fotorrealistas como abstractos, con resoluciones de hasta 2K y diversos formatos. Imagen 4 también mejora la generación de texto, logrando tipografías claras y legibles, ideales para cómics, sellos o presentaciones. Ya está disponible en la aplicación Gemini, Wisk, Vertex AI y aplicaciones de Google Workspace como Slides, Docs y Bits. Además, se ha anunciado una versión futura que será hasta 10 veces más rápida que Imagen 3, lo que hará que la creación de imágenes sea aún más ágil. Pero agárrate bien, porque si pensabas que ya lo habíamos visto todo, prepárate para VO3. Este modelo no solo fusiona vídeo, audio y realismo como nunca antes, sino que llega para revolucionar por completo la creación de contenido audiovisual. Con VO3, la generación de vídeo alcanza una nueva dimensión. Es capaz de producir vídeos de hasta 4K, incluyendo metrajes en 1080p que superan el minuto de duración, todo con una física asombrosamente realista. Pero hay más, por primera vez integra audio nativo generando efectos de sonido, ruido ambiental y diálogos. Todo ello desde cero para potenciar tu narrativa. Su capacidad para seguir prompts es impecable, respondiendo a instrucciones complejas con una precisión milimétrica, manteniendo la consistencia en escenas y asegurando el movimiento realista de personas, animales y objetos. Además, soporta una amplia variedad de estilos cinematográficos. Pero la cosa no acaba ahí. VO3 se integra con Flow, la nueva herramienta de creación de vídeo, con inteligencia artificial de Google. Flow te permite generar clips de vídeo cortos usando prompts de texto o imagen y luego ensamblarlos en vídeos cohesivos con herramientas de construcción de escenas. Esto simplifica enormemente el proceso de creación de vídeo, haciéndolo accesible incluso para usuarios sin experiencia en edición avanzada. Y para confirmar su potencia, las pruebas no mienten. En comparaciones directas de sus resultados, evaluadas por jueces humanos, VO3 ha logrado resultados de vanguardia frente a los principales modelos de generación de vídeo del mercado. Actualmente se encuentra en vista previa privada y está disponible a través de los planes de suscripción Google iPro y iUltra, ofreciendo este último acceso anticipado a sus funciones más avanzadas. Si estás en Estados Unidos, puedes acceder a través del plan de suscripción Google iUltra, que tiene un costo de 249 dólares con 99 centavos al mes. Este plan incluye acceso completo a VO3 y a la herramienta de creación de películas con EA Flow. En el resto del mundo, incluyendo España, la forma principal de acceder actualmente es a través de los créditos de Google Cloud y la plataforma Vertex i. Esta opción tampoco es barata, ya que tiene un costo aproximado de 35 centavos de dólar por segundo de vídeo generado. Aunque existe la opción de registrarte en Google Cloud y obtener 300 dólares de crédito gratuito, los cuales tienen una validez de 90 días. Pero hay condiciones, por lo que te recomiendo que te informes al respecto. Y con esto, llegamos al final de nuestro repaso por el Google iUltra 2025. Como hemos visto, la inteligencia artificial no solo está transformando el mundo a un ritmo vertiginoso, sino que te está dando las herramientas para que tú también seas parte activa de este cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de todas estas innovaciones de Google te ha impresionado más y cómo crees que la usarás en tu día a día? Y con la mente. Nature would prefer some personal space.